Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que los embarazos en adolescentes han ido incrementando y uno de los tantos factores son las uniones a temprana edad y esto se da sobre todo en la zona rural. El hecho de que por ejemplo una niña y de repente con un adulto una sus vidas en términos de lo que se le llama matrimonio infantil pero es o irse o juntarse o llevársela y eso de alguna manera también trunca la vida de las niñas, genera violencia, genera un poder de un hombre adulto sobre una niña y entonces este es un fenómeno que está ahí en el país, particularmente en zonas rurales. Picado agrega que esta situación pasa ante falta de comunicación entre padres e hijos. Es un fenómeno casi que generalizado, pero los padres de familia, madres, padres, tienen una realidad, para no decirle problemática, casi que cultural, una actitud de poco comunicarse con las niñas, con sus hijas, incluso los padres con sus hijos, pero de repente incluso producto del machismo es posible que de mejor manera se comunique el padre con los hijos que los padres con las niñas en relación a su vida en general, a sus planes de vida y menos aún a su sexualidad. De tal manera que el problema de comunicación entre padres e hijos, pero particularmente entre padres y la niña, es un fenómeno que está ahí muy serio en cuanto a que de repente la niña, producto de su crecimiento personal desde el punto de vista biológico, sentimental, emocional, ella va creciendo y por lo tanto requiere comunicación, requiere cariño, requiere afecto y generalmente, más reitero en zonas rurales, este afecto lo encuentra por otro lado y no lo encuentra en el hogar. Esta es una, digamos, una expresión causal, si lo podemos ubicar así, frente a este fenómeno. Hay violencia, hay abuso y es otra causal de una situación que está ahí de manera estadística, pero de manera real desde el punto de vista de ese fenómeno a nivel de las comunidades y hogares en el país que debemos evitar. Noticias 12, Darlen Tellez.